Paso a paso de maquillaje para las amantes de los labios gruesos e hidratados. Primero, asegúrate de elegir un lápiz marrón rojizo y evita el marrón grisáceo. Delinea todo el contorno de tus labios y lleva cada trazo un poco más hacia afuera de tu línea natural. Ahora, intensifica el color y engrosa los trazos. Con un pincel limpio y flexible, difumina las líneas sin tocar el centro. En el centro, aplica un labial más claro y el secreto está en difuminarlo con un pincel para ojos. Cuida los bordes del lápiz, aplica highlight compacto y difumina solo en el centro. Pasos sencillos con un resultado que te encantará.